En este vídeo yo te voy a enseñar a hacer la cara de protagonista de My Hero Academy en 4 pasos Sí, sí, te voy a enseñar a hacer la cara de Izuku Midoriya solamente en 4 pasos Así que muy atentos al vídeo y nos ponemos a dibujar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!